Coloca un jabón en el depósito del inodoro y querrás darme las gracias por siempre. Presta mucha atención, porque cuando sepas esto, lo empezarás a hacer hoy mismo. Casi a todos nos ha pasado que al hacer nuestras necesidades en el baño, parte de los desechos se queden pegados en las orillas del retrete o inodoro. Esto es algo de muy mal gusto, especialmente cuando acabaste de limpiar el baño. Pero no te preocupes, porque hoy te enseñaré un truco muy fácil, rápido y económico, para que nunca te vuelva a suceder esto. Para empezar, tomaremos un jabón que preferiblemente sea aromatizado. Puedes elegir la marca de jabón que prefieras. Este truco se puede hacer de dos maneras, y en breve te las mostraré, para que elijas la que más te convenga. La primera opción para realizar este truco es con una mascarilla o cubrebocas. Con la ayuda de una tijera, vamos a cortar una parte del extremo de la mascarilla. A continuación, colocamos el jabón dentro. Ahora, con la ayuda de la banda que cortamos, procedemos a envolver y amarrar la mascarilla. Me gustaría saber desde qué ciudad o país nos ve, para saludarte en el próximo video. El saludo de hoy es para Raquel Pérez desde Colombia, y para Francesca Alegre desde Buenos Aires. Gracias a las dos por ver mis videos. Una vez termine de amarrar, te debe de quedar de una manera parecida a esta. Si no dispones de un cubrebocas, también puedes hacer esto utilizando un calcetín deteriorado o en mal estado que ya no utilicemos. Con la ayuda de la tijera, cortaremos un extremo del calcetín de la siguiente manera. Y de la misma forma que el método anterior, introducimos el jabón dentro. A continuación, le haremos un nudo al calcetín. Te debe de quedar de una manera parecida a esta. Ahora vamos al inodoro a probar ambos métodos. Primero removeremos la tapa del depósito del inodoro. Lo siguiente que debes hacer es introducir el calcetín dentro y envolvemos en unos de los tubos del inodoro. Ahora probaremos la segunda manera, la del jabón dentro de la mascarilla o cubrebocas. Al igual que el método anterior, debes amarrar la mascarilla en uno de los tubos y esperar de unos 5 a 10 minutos. Luego de este tiempo, puedes descargar el inodoro. El jabón se mezclará con el agua y la hará muy suave. Al tirar del retrete, esta mezcla escurridiza. Recubrirá las paredes del retrete, impidiendo que nada se le pegue. El jabón de olor también dará un rico aroma al baño, manteniéndolo limpio y perfumado. Y si este video te fue útil, te invito a que hagas llegar esta información a alguien más, porque podría serle de mucha ayuda. Nos vemos en otro video. Dios les bendiga mucho.